MADRE ME VOY A LA ISLA NO SE CONTRA QUIEN PELEAR TAL VEZ LUCHE O ME RESISTA O TAL VEZ ME MUERA YA CREO QUE HACE MUCHO FRÍO POR ACÁ CREO QUE HACE MUCHO FRÍO POR ACÁ CREO QUE HACE MUCHO FRÍO POR ACÁ CREO QUE HACE MUCHO FRÍO POR ACÁ